Nacional Proveedora de Hortalizas del Campo al Mundo presenta Los precios, la semana pasada veíamos mercados más contentos y luego mira papá, se sintió el frenón Y pues tal cual y como lo comentamos empezaron a mandar jitomate que ya estaban abandonados en las huertas Ahora sí que nosotros mismos escupimos para arriba, amigos agricultores, si retoman jitomate viejo El nuevo no va a valer, esta semana va a estar a nuestro ver bajo los mismos rangos Por un lado la demanda sigue siendo poca y por otro lado el volumen, por más que se frenen algunos a cosechar No va a repuntar significativamente, por lo pronto le seguiremos reportando Y simplemente los precios en las diferentes plazas de la República Mexicana Empezamos con esta palabra, la central de abasto de la Ciudad de México Los precios de los cartones de buena calidad van de los 70 a los 50 Más regulares de 40 a 30 y a más malos de 20 pesitos Los precios se mantuvieron, pero la mayoría le baja para rotar lo viejo La venta está muy lenta y la gente está buscando más lo bueno, el 3 cuartos y el rayado Y están pidiendo de 20 a 30 pesos arriba que el rojo De las pepineras entró mucho volumen y se vendieron de 90 a 70 Pero la neta, lo que para que se vaya tiene que vender entre 70 y 60 La mayoría está llegando desde Sinaloa y trae calidad regular La venta está muy lenta, solo el que tiene buenas y afloja el precio está vendiendo Los plásticos de 20 kilogramos a 22 kilogramos van de los 100 a los 70 Hubo pocas entradas y está lenta la venta La calidad de regular a malo, porque estos ya van de salida y los clientes ya no los quieren comprar Por eso muchas bodegas los están ofreciendo hasta 50 baros Los 3 tablas van de los 90 a los 70 y hubo igual de entradas y de Sinaloa La venta está lenta y el precio varía según la calidad y el color La mayoría de lo que llega sigue feyón, por lo mismo la gente no los quiere Para Guadalajara Jalisco los precios de los cartones van de los 60 a los 30 pesos ¡Bah! Se mantuvieron Les recordamos que nosotros estamos reportando el precio más alto Y este se logra únicamente para los que tienen muy buenos enrayados y 3 cuartos Tuvieron un buen de entradas y la venta estuvo lenta y sigue mucho en inventario Los que quieren vender las primeras chingonas de 80 a 70 están batallando Porque casi no hay ventas y no hay venta a tiendas Porque no están comprando volumen, solo unos cuantos pales para cubrir faltantes Y los quieren vender pues volumen tienen que aflojar a los 60 Los palos de 20 kilogramos van de los 70 a los 40 se lograron mantener Hubo igual muchas entradas y gran parte de lo que se recibe en esta procesación Trae calidad regular, la venta es muy lenta Ahora sí que a como le tira te lo compran Con tal de que no se quede atorado el producto en la bodega Para Monterrey las calidades muy buenas van de los 80 a los 70 pesos Se siguen manteniendo Hay algunas bodegas que están cotizando las muy buena calidad de los 90 Y están vendiéndoselas a las tiendas Que son las que están pagando los precios más caros Pero, pero muy poquito Al igual que las demás ciudades Los compradores de los Estados Unidos siguen frenados Con las órdenes Hay regulares y malones de 70 a 60 baros La venta local continúa lenta Hubo igual de entradas Y prácticamente todo sigue siendo de Sinaloa La mayoría del quitomate que está llegando es más regular Y las bodegas están con más en los inventarios Y los precios y el panorama para los Estados Unidos Ellos están vendiendo a los 8.30 Y los ventos están un poco lentas Sí, pero están mucho más activas que la semana pasada La demanda está incrementándose Porque se están surtiendo aquellos clientes Que quedaron sin inventario por las compras de pánico Ante el tema de las tormentas invernales Las que asuntaron la semana pasada Los inventarios se movieron un poco más Y con más agilidad y la calidad que está llegando Pues es un poco de todo Hay unas muy buenas de las cosechas nuevas ¿Y las viejonas? Sí, traen acá como payaseado Hombro gris y falta de llenado Porque ya son como que de huertas viejonas Vamos a mirar con el tema del pronóstico Para los Estados Unidos ¿Qué esperamos? Bueno, al igual que en México No creemos que cambie mucho la situación del mercado Para los Estados Unidos Lo habíamos comentado Tienen algo de producción interna en Florida Y en el caso de las exportaciones mexicanas Aunque la semana pasada disminuyeron No será suficiente para un cambio importante En el rango de los precios Es mucho, es muchísimo Lo que aún les queda a las siembras de Sinaloa Sobre todo aquellas que apenas van comenzando Porque son parte de la segunda etapa Por lo pronto les seguiremos reportando Cómo está la cosa Pero cambios drásticos, papá Esta semana nos vemos Y simplemente el clima En las diferentes áreas productivas del país Y en las que actualmente están cosechando El día de hoy no se esperan lluvias Para casi todo el país será un día seco y frío Ay, ojalá y ya no peguen tan duras las heladas Esperamos a nuestros amigos agricultores Que no tengan retrasos en sus planteos Para la temporada de verano Y ya que estamos hablando de temperatura Todo México estará con vientos invernales Las zonas productivas cálidas serán Jalisco, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Nayarisco, Lima Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán Pues un chingo, hombre Esto ya huele a climas de Semana Santa Sinaloa tiene temperaturas en su zona norte Un poco más frías Por los vientos gélidos de sus estados vecinos Y por el resto de la República Mexicana Siguen las noches frías Días pocos cálidos y temperaturas bajas Debido a los duros frentes fríos Que están pegando sobre todo en el norte Muchísimas gracias a toda la banda jitomatera Que nos escucha a través de nuestras redes En México, Estados Unidos y otros países Ya somos más de 45 mil agricultores aquí reunidos Y cuidando que los precios, oigan, no se nos desplome Porque lo más importante y lo que estamos buscando Es que los bolsillos de los agricultores Pues se llenen de billullos Y bueno, si alguien te pregunta cuánto cuesta usted No lo dudes, diga Nacional Proveedora de Hortalizas